¡Suscríbete al canal! Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Tengo... El cháver está ahí. Sí, bueno, me alegro. Sí, espero que hacen nada. ¡Joder puta! No tengo un cacho, ya vengo. No tengo una larga no. ¡Tiene mi sangre y van a salir. ¡Felición! ¡Oh, qué while das! ¡Felición! No se, yo voy a hacer un corte para esto, ya estoy de vuelta, me olvidaré de poner los auriculares. Así escucho yo y ustedes no escuchan de fondo para que no grabo el video. Tengo que grabarlo aparte. Bueno, vamos acá. No sé por qué se me quedaba en el chico, ¿eh? Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora sí vamos. No estaban acá, perfecto. Creo que había batería. Bueno, acá creo que no había nada. Excepto esto. Así que el 7 de hoy lo quiero enter. Vamos a refotar. Se va a pasar partes bastante difíciles. No dejes de estar policeras. Y volverlo a jugarlo todo otra vez. Toque para allá, sí. Porque la puerta estaba cerrada. Vamos allá. Donde va a haber una llave. Vamos allá. No, no. Ahí estaba el gorro, así que no es difícil. Y aquí estaba la llave. Vamos allá. Ahora hay que irnos. Vamos allá. Nosotros? Vamos allá. Y es por acá nada. Y esto era bastante difícil, porque me había perdido la primera vez, porque pasan, uno viene por atrás y otro viene por delante. Espera, apenas un momento. A la una, a las dos, y a las... ¿Tres? Creo que tiene que ir por la derecha. Sí, me acuerdo, esta parte era muy difícil. Está bien, perfecto. Acá venía la parte del gordo, que era muy difícil. Vamos a ver las baterías que están acá a mi izquierda. Acuerdo, más o menos, como era. Perfecto. Creo que puede ser más corto el gameplay, así, más fácil. Pero, qué lástima, que no puedo ya cañote de borrar los videos. Sí, me había costado tanto trabajar que tené medio cuidado. Acá hay una silla, un poco, que matan a la gente. Acá hay unos archivos. Por acá, puedes venir y esconder, si querías. Pero en realidad no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Cerrado. Ah, sí, yo esta. Sí, sí. Lo vemos que había pasado otra vez. Y ahora, el gordo. Si venís por acá arriba, me vuelvo por otra vez y tengo tensión. Es una parte muy tensión esta parte. Me acuerdo que tenía que ir por el otro lado. Me cierran las puertas. Y ahora, el gordo. Pero para de acerme, creo que se hace ir y correr así. Sí, sí, se hace la 1, la 2. No se hace la 1, la 2. No se hace la 1. No se hace la 1. No se hace la 1. Pero ahora vamos a ir sufriendo igual. Encuentra el camino en el que me tiro para las botas. Bueno, eh... El gordo... ¡No! 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 ¡Que soy un idiota! El gordo, el gordo, el gordo, el gordo... ¡Vamos a correr! ¡No! ¡Ole! Estuvo atrás por el gordo... ¡Uff! Paré el gordo de suerte. Dios, está ahí el gordo... Esta vez la manquí. Con pie y la manquí. Vamos a irnos y a escaparnos. ¡Ah! ¡¿De dónde?! ¡Sale! ¡Vamos a correr! Se ve, se ve. Me mató. Si él rompió la puerta del otro lado, yo ni lo vi. La verdad, ni lo vi. No me dejó correr. ¡Dios! ¡Vamos! Ahora me he rociado otra vez. Y me había salido bien la otra vez. ¡Vamos! 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 No sé dónde está el gordo. No lo veo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso es muy cerca el gordo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está, ahí está El golo está muy cerca mío, me lo siento Estaba como yendo muy atrás mío Uy, grito, lo que ya está haciendo. No me preocupes más porque este es gordo, me va a quedar. ¿Dónde está el gordo ahora? Acá, mirá. Vamos a esperar un poquito que se haya gordo. No, me vio el gordo. Vamos a volverme. Ahora, ahora está. Vamos a ir rápido. Vamos a ir por acá. Estás salvado. La otra vez tuve mucha suerte. Tengo que irnos de aquí. Esto ya me lo imaginaba. Ya sabía. Me pegué el susto de mi vida la primera vez que lo vi. Algo todo esto. Ok, llegamos hasta acá. Una buena parte. Aquí están todos locos. Por todo hay uno que anda... Me da seguida. No recuerdo cuál era. El cariño que me seguía. Tienes que dejarnos de aquí. Si, si. Si, si. Que no podía ser nada me conseguía. Ahora no me sigue. Pero bueno. Tienes que ir por acá. Por acá hay que tener cuidado porque... Por toda esta parte que viene un susto de mi vida. No, 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 no. Chao. Listo. Lo mató. Vamos. Estoy avanzando. Para que este chamosito también. Para que este chamosito también. Para que este chamosito también. Para que este chamosito. No. No. ¿En serio? Muy una cariña de致 atrecer para acceder a su lado. O sea... Ya antes de irte moverte. Bien. Tienes que moverte. Y cuando te mueves... SANTAS. Ahora sí. Cerrada. Acá no me acuerdo que había. Este ojito por lo menos trae el witness. Está bien. Cerrada. De lo que quería leer. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Acá no se puede. Tenemos que subir por aquí. Guarda esta parte porque se empieza a poner guardada. ¿Por qué guardando acá? Porque se empieza a poner muy jodida esta parte. No te daño. 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 No te das algo. Xamón. Hay uno que está acostado, que está vivo. Monsintituto dijo eso, el debo ir por el otro. Hay que meternos por acá. Y ahora desde aquí hay que ir por la puerta oscura para buscar... ...el mismo... Nada, en serio. Hay que ir por el otro lado. Ahora va. Warcraft. Y aquí hay que bajar. Como más o menos después estamos llegando donde habíamos bajado los episodios anteriores. Vamos a bajar por acá y vamos a dejar el episodio de aquí. Listo. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video de Outlast. Esta vez ya como más o menos sí y el siguiente también no. Fue el siguiente episodio. No me acuerdo de nada. Así que bueno. Like, froster, si les gustó y si nos toman no pasa nada. Y le vamos a hacer el siguiente gameplay de Outlast. Hasta la otra. Chao, chao. 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 Chao.